Gobierno de la provincia En el auditorio del gobierno de la provincia con la presencia de autoridades cantonales, parroquiales, líderes, lideresas y con la participación ciudadana se realizó la Asamblea Provincial del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la cual se identificó problemas prioritarios de la provincia Veamos la nota Hugo Pesante, es director de planificación del gobierno de la provincia dio a conocer sobre la realización de la Asamblea Provincial para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la provincia, donde se identifica las problemáticas y necesidades en cada cantón Es planificado la realización de la Asamblea Provincial para el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Este es parte de un proceso de participación ciudadana que inició desde los inicios mismos del proceso de actualización Es así que la semana del 16 de marzo hicimos ya las asambleas a nivel cantonal En cada uno de los cantones se hicieron las respectivas asambleas cuyo objetivo y propósito fue la identificación de la problemática pero también la priorización de estos problemas que son los insumos que han venido el día de hoy a este taller provincial Estamos trabajando sobre seis componentes el componente biofísico, el componente sociocultural, el de movilidad, energía y conectividad el de asentamientos humanos, el componente económico productivo y el componente político institucional Estos son los seis componentes que plantea el proceso de actualización para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Se trabaja de acuerdo a la resolución emitida por el Consejo Nacional de Planificación donde los gobiernos provinciales y parroquiales tienen que subir la información de los diagnósticos realizados De acuerdo a la resolución 003-2014 emitida por el Consejo Nacional de Planificación los gobiernos parroquiales y el gobierno provincial tenemos hasta el 15 de abril para subir la primera fase que es el diagnóstico y priorización tenemos posteriormente hasta el 15 de junio para presentar la segunda parte que es la propuesta y el modelo de territorio y finalmente hasta el 15 de agosto con una ordenanza incluida la tercera fase que es el modelo de gestión que es el modelo de gestión